Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión les traigo el tutorial de iniciación de WhatsApp Auto En la cual les estare mostrando lo mas importante Y lo mas usado en esta aplicación Ok, para poder empezar Primero, ya despues de haber configurado todo Al abrirlo nos aparecerá aquí en el menú principal Que es lo que debemos hacer aquí Aquí, por defecto, viene una respuesta Viene una respuesta automática Ya hecha por defecto Entonces, que haremos Esta nos sirve Solo la quitamos Y acá presionamos donde dice Respuesta personalizada Solo presionamos ahí Y le hundimos guardar Listo, ahora nos iremos A la parte que dice menú Para hacer nuestras respuestas Miremos acá Tiene varias opciones Pero nos interesa Lo mas importante es esta que dice Respuesta personalizada Bueno, acá Crea tu propio chatbot personalizado Presionaremos ahí Yo ya tengo Yo ya tengo varias Porque Si, en mi empresa Tengo Yo utilizo esto para mi empresa Entonces tengo bastantes Respuestas personalizadas Entonces, que haremos Para crear una Pues a ti te parecerá en blanco Para crear una Solo presionaremos acá En esta parte Donde está el El signo más Presionaremos ahí La palabra clave La palabra clave Es lo que el cliente Tiene que escribir Para que pueda salir La respuesta automática Ejemplo Hola Pueden ser varias Hola en mayúscula Solo separadas por comas O buenos días Buenos días Bueno, creo que ya me entendieron En fin La que ustedes quieran Para que su respuesta automática Le llegue al cliente O a la persona que escriba Aquí como mensaje de respuesta Pues al escribirle al cliente La palabra hola Entonces Como respuesta automática Sale Lo que tú escribas acá abajo Ejemplo Hola Buenos días Que necesita O cualquier cosa Lo que tú prefieras Listo, acá Esta parte de acá abajo También es importante Esto es lo de las etiquetas Si tú ya tienes Registrados a tus clientes En el whatsapp Puedes escribir así Para que sirve el nombre El apellido La fecha La hora Para esto Ejemplo A la persona escribir Hola O hola O hola Buenos días Buenas tardes Pues si le podemos Seguir aquí poniendo Separado por coma Lo que nosotros queramos Acá en mensaje de respuesta Ponemos Hola Señor Señor o señor Yo las pongo así Yo lo pongo así Señor Señora Señor Se parado acá Señora Y acá Presionamos en el nombre Como tú ya tienes registrado El nombre de la persona En tu whatsapp Aparecerá Por ejemplo Si tienes a Lucas Un ejemplo Que tengas a Lucas Hola señor Hola señor Lucas Hola señora Lucas O si El nombre El nombre Que tú le hayas puesto Para eso es el nombre Y haremos un ejemplo Con la fecha O la hora Gracias por Escribirnos En Esta hora Y aquí O Bueno Ustedes sabrán En que utilizar la hora En fin Al usted utilizar la hora Entonces Que hará el mensaje Al escribir Hola O sea Al cliente escribir Hola Tu mensaje de respuesta Va a ser la hora O la fecha O el nombre Y el apellido Lo que tú le pongas Listo Creo que ya por ese lado Está bien Ahora después de De poner Ya Ya después de haber Personalizado La Nuestra respuesta Lo único que tenemos que hacer Es sacar Esto de acá abajo Es también importante Mira Acá Conciencia exacta Una Conciencia exacta Yo también utilizo Conciencia exacta Cuando por ejemplo Que es La palabra clave Sea hola Y el cliente Escriba hola Así Exactamente Como está aquí Y una Y una Una que contiene Sería Sería por ejemplo Hola ¿Cómo estás? Hola Buenas noches En este instante Tú no lo tienes Pero la Pero la frase Contiene la palabra Hola Entonces como contiene La palabra hola Tu mensaje Hola señor Con el nombre de la persona Se enviará Porque ese mensaje Contiene la palabra hola En esta es como Ustedes la quieran Yo utilizo Esta conciencia exacta Pero si ustedes prefieren La que contenga Pues ya es Ya es cuestión De ustedes Ya después De personalizar Esto Ustedes solo Van acá A presionar En la X Ven En el chulito Una cosa Que les aconsejo No sé Lo que yo hago Es Por ejemplo Acá Doy el mensaje De bienvenida Y acá Le solicito A los clientes Que respondan Sobre que servicio Quieren Que servicio Solicitan Entonces Si ellos ponen La palabra F Entonces Los enviará A donde están Las fotocopias O sea F Aquí corresponde F acá F Si ellos Presionan La palabra F Mayúscula Ve la letra F O F O fotocopias Si Ustedes lo escriben De la manera Que ustedes quieran Si ellos presionan La letra F O F En minúscula O fotocopias En minúscula O fotocopias Con la primera Mayúscula Aparecerá Este mensaje Y así Sucesivamente Si presionan Los otros Y A Y listo amigos O sea Esto sería Lo de la parte De la respuesta Personalizada Ahora vamos acá Algo muy importante A quienes Nos interesa Que les llegue Este mensaje Nos interesa Que les llegue A todo el mundo A mi lista De contactos Yo utilizo Casi todos Pues tenemos Familiares agregados Que obviamente No son nuestros clientes Son nuestros familiares Entonces A esas personas No queremos Que les llegue El mensaje De hola Que necesitas O El mensaje personalizado Entonces Vamos a presionar Donde dice Excepto Mi lista De contactos Presionamos Ahí Listo Donde yo Ya tengo Presionada Acá esta parte Y para Añadir Entonces Simplemente Vamos aquí Donde está El signo Ahí Donde está El signo Más Por ejemplo Alfonso A Álvaro A mi hermana Liana Mi papá Mi papá Bueno En fin A varios Los que están Chuleados A esos No les va a llegar El mensaje Con la respuesta Personalizada El resto Que no está Chuleado A esos Si les va a llegar Ok Entonces Después de haberlo Chuleado Solo presionaremos Acá En el En el chulito En el chulito De arriba En el chulito De arriba Para guardar Ese chulito Listo amigos Sería todo Por esta parte Y acá puede Aquí tiene Las estadísticas Pero esto Es muy importante Aquí Están las estadísticas A cuantas veces Han pasado Si cuantas veces Se han enviado Tus respuestas Automáticas Y Listo amigos Ya lo otro Ya es más complicado Aunque es muy interesante Esta aplicación Y eso sería todo Si te sirvió Este video Si te gustó Por favor Suscríbete Dale like Comenta Comparte Y Gracias por ver Hasta un próximo video